Música 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 Esa noche Tenemos Para agradecer a todos En que hayan invertido su tiempo De este día Para estar aquí Yo creo que la mayoría de ustedes Sabían Qué significaba para empezar a estar en este escenario Después de casi 12 años Sentimos que hay mucha gente que viene Por esa emoción Que levante la mano que estuvo En el palenque del grupo de confesados Todos ustedes Igual que nosotros Que estrellábamos este escenario Y hoy Que Dios nos da la oportunidad Tratamos de escribirlo al máximo Lamentablemente No podemos cantar hasta que amanezca Pero si tenemos más Tenemos más de 3 horas cantando Y no es que nos quitemos Estamos con mucho cariño Porque ustedes se vengan a lo mejor Pero esta noche Hace Unas horas Hace una tradición En mi Instagram Sentía la necesidad Por la emoción Que tenía De que hablé con mi padre Por 85 años de edad Y le dio mucho gusto saber Que después de más De 10 años Mi papá tuvo la fortuna De conocer Al creador de este concepto De uno de sus hijos De tenerlo en su casa De abrazarlo Y abrir a las casas De la puerta de su guardia Que esta noche está presente Con una oportunidad De estar en la casa de mis padres Y un día decidimos Abrir el pueblo En común acuerdo Con esa persona De la vida Y me dijo Le dijo Bendiga Y dije Señor Únicamente voy a hacer Que usted me enseñó En otra empresa Y el chico No voy con esa empresa Y cuando empezamos Él le solicitaba En el palet Que no podía estar Igual de agradecido Por la otra empresa De Red X Music Igual de agradecido Por todo Lo que nos pidieron Y nos hicieron Que se Pero la primera persona La primera persona Que creyó Y nosotros Las dos personas Que creyó Y nosotros Tenemos Que abrazonarnos Esta noche El señor Servando Cano El señor Que se pierna El señor Que no se está De ello Nosotros Yo te abrigo Mi padre Cuando abandonamos Defensa Y lo único Que tiene Es que sentir Por el señor Servando Cano Es el crecimiento Porque Dios Descubrió Él tuvo La oportunidad De tener Aquí afuera En baile De cincuenta mil Gentes A pesar de un chiquitito Abriendo 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 los baile Una ocasión Dos ocasiones Y dos días No se desespere Un día Van a llegar Hasta la ruta Y tuve la fortuna De que va a estar Bailes Aquí En esto Gracias A todo A todo Lo que nos enseñó Y a todo Lo que nos apoyó Y la última vez Que platicé Con él Estamos ahí En ese parque Y yo para Y yo para Y yo Llego Y le digo ¿Cómo está Señor Cano? Bien Digo Yo veo muy bien ¿Qué le falta? No me falta nada Gracias a Dios Nada más Quiero que se canta De aquí cabrón Pero después De mi gozo Tengo un contrato Que aún no hay Me hubiera gustado Que el Señor Se hubiera presente Esta noche Para cumplir De su deseo Pero hasta el cielo Sé que Él se está escuchando Y se va Siempre va a escuchar Esta canción Queremos llegar A un gran ícono De la música A un descubridor De relámpagos Tires del norte Intocable Pensando Fueyos Cardinales Invasores Estos Toda la empresa Musical Él fue el creador De mis secundores Y nos sigo recordando Y adivinando La generación De la música Mocereño Todo el otro lado Y les pido Un favor Muy grande Si en algún momento Siente O ven Que se me corta la voz Es porque Tal vez Ni su memoria No sepa Tuve momentos Muy especiales Con él Que ni sus chicos Se dieron cuenta Y me dio a saber Que éramos amigos El tercero Mando esta canción Para él Por el gran aprecio Y la gran escuela Para todos Vamos a cantar Por eso nos acompañamos Es nada más Sale lo que perdimos Y la verdad Y no pasa Doce de oro Por el cielo Donde se rompió A la vista Habráoque Como su pena Hubiera Tu canta Poder Que su vida Y no pasa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.